Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa ¿Y quién sabe si nos haría un gran favor a todos? Desgraciado, ¿cómo le vas a hacer una cochinacea a mi mamá? Te vas a encontrar conmigo, Quiñones Si precisamente eso es lo que quiero Encontrarme contigo, Diablo O te vas de aquí, o te saco patada ¿Cómo quieren que me vayas si no me sueltas? ¡No es la hermosura! ¿Tú sabes que eso sería? Y tú sabes también que tu mamá era tremenda borracha ¡No te vas a tomar nunca tu vida, cachete! ¡Es de mano! ¡Cinco, acción! ¿Y tú pensabas que yo nada más te iba a denunciar, pervertido? ¡Corte! Chicas, que yo no puedo creer la capacidad que tú tienes para inventar, Valentina Tú lo que eres es una chismosa, una envidiosa, una cizañera Como tú eres así una mata de sinceridad, de verdad Dime pues, ¿cómo estás haciendo tú para que el tipo te quiera un día más? Déjame en paz, Juanlo Te vas a quedar aquí Guardado Callado Como muerto Pero que de repente tú no me crees, ¿vale? Y tienes toda la razón del mundo Pero es verdad, lo que te estoy diciendo es cierto Y hasta te parió un muchacho y todo ¡Soy un desgraciado! Ya va, ya va, ya va, ya va Yo tengo un hijo ¿Qué es lo que tú crees? ¿También? Bueno, es que me saliste de boxe ahora, ahora también Y si tú estás preñada de verdad Ese chamo no es mi, punto, ¿vale? ¡Qué poco hombre eres, Darwin! ¡No piensas un segundito en mí! Bueno, vale, yo soy el hombre y yo decido, ¿vale? Chico ¡Qué odio, Darwin! Tú y yo Porque aquí lo que está en juego es la vida de tu abuelo Así que si nosotros metemos a tu abuela en una institución ¿Qué? Va a ser lo mejor ¿En serio? Sí ¿Yo me voy ahorita? Claro que sí, mi amor, qué bueno Hasta luego, Valdomero Sería Dios El que me dio con sus pasos hasta aquí Para yo darme cuenta que tú lo querés Es un arroz, we Mi comadre El Pirren Mira, mira, si te reís Tú me vas a sacar las cuatro cordales de un solo tiro Hace más de 20 años Y contigo no me voy a casar nunca ¡Nunca! ¡Te odio! ¡Te odio! Es más, ahorita mismo vamos a comprarla No, para si todo cochino ¿Y qué pasa, pano? Yo te dije a ti que tú eras muy cochino a pintar, ¿no? No, Johnny Se fue hasta el que empezó y que me puso así ¿Ah, yo? O sea Sí Así Así Viejo, dame la llave del candado ahora mismo ¿Qué? ¿Qué? Dame la llave, dame la llave, viejo El sensible Juan Lobo, el noble Juan Lobo ¿Sabes qué? ¡Pana! 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 ¡Ven la pelea, pana! ¡Ya! Yo a ti te conozco, ¿sabes? Tú eres suena bendita, bicho ¿Tú eres novio de este delincuente? ¡Delincuente! ¡Delincuente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, indigente! ¡No sabes con quién te metiste! Va a grabar un disco y que se va a hacer famoso Ahora te parece tremendo partido, ¿verdad? Ahora el tipo ya no te parece feo No te parece un peor en nada Tú lo que eres es un interesado, una ridícula Qué bueno que te lo hizo otro, ¿me entiendes? Pero sé que está buenísimo la idea, ¿no? ¿No te parece que está buenísimo? ¡Ya viene acá! ¡Ay! ¡Ay, no me lo que te pasa a ti, pues! ¡No me lo que te pasa a ti! ¡No me lo que te pasa a ti! ¡No me lo que te pasa a ti! Tú me estás engañando con Junior O sea, tú... Tú estás saliendo con Junior Tú te volviste a que estás con Junior Es pan nuestro de cada día Yo te voy a decir una cosa, Pepín Saltamonte Si me vas a preguntar, hermano ¿Por qué te lo que estás llevando a la gente malintencionada? ¡De Kimberly! Me da asco Me da vergüenza Me dan ganas de matarte ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú no ves cómo es? Chiquito Seguramente hasta hambre debió pasar Igualita como un... ¡Pero bueno! ¡Ah, bueno! ¡Pero bueno, ya, pues! ¡Vale, entonces! ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Matar a mi papá de un infarto para tener libertad y gozarte al señor? No sería la primera vez ¿Cómo pronto? Es verdad, es cuestión de días ¡Yo lo vi! ¡Yo te vi! Bueno, negra, por favor, no te me vuelvas loca ¡Sí me vuelvo loca! ¡Sí me vuelvo loca! ¡Qué monstruo eres tú! ¡Qué clase de basura! ¡Qué cazada de mi vida! ¡No te quiero ver aquí! ¡No te quiero ver aquí! ¡No me voy a caer contigo! ¡No me voy a caer contigo! ¡No me voy a caer contigo! ¡Me lo tendría que haber dicho! ¡En el mismo instante! ¡Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé!